¡Soy una maripasa! ¡Canciones! ¿Qué es una canción? Es eso que descargas ilegalmente en tu computador ¿Torno? No, lo otro A todos nos gusta escuchar música Tenemos miles de canciones en el computador Solo escuchamos las mismas tres o cuatro canciones una y otra vez Pero tenemos miles de canciones Y a veces es muy fácil hacerse adicto a una Wow, esta canción está súper buena La escucharé miles de veces hasta odiarla Y existen varias formas de odiar una canción Poner como despertador una canción es la forma más rápida para odiarla Y a veces, para odiarlas uno no tiene que hacer ningún esfuerzo Porque hay canciones tan, pero tan conocidas Que no toleras escucharlas ni una vez más Me encanta esta canción Genial, ¿y cuál es? Opa, ganas... ¡No! Hasta aquí, algo que no entiendo son los cantantes Más que nada los cantantes de música triste Esos típicos Te amo, te extraño Esos que tienen 100 canciones Y las 100 canciones hablan de la novia que los dejó hace 10 años Esos cantantes siempre tienen que estar tristes ¿Por qué? ¿Por qué ni modo que se suban al escenario a cantar así? El ganador de El Juan de Oro por la canción más triste de la historia Con canciones que te harán llorar como nunca has llorado Le dicen el más emo entre todos los emo Damas y caballeros, con ustedes Germán Garmendia Te extraño, te amo y sin ti voy a morir ¡Ey! No Una canción rara es la de System of a Town Esa canción es universalmente conocida Porque nadie puede cantar la maldita canción En especial esta parte Oye! En serio, la canta correctamente Y está bien, porque si la cantas bien Te vas a ver como un engreido que se cree mejor que el resto Grab a brush and put a little makeup You wanted to Hive the scars to fade away the shakeup You wanted to Wipe, you leave the keys upon the table You wanted to No De hecho, si vas a YouTube y pones System of a Down y guachu Te sale la canción, ¿ven? Otra cosa que no entiendo Me he dado cuenta que no entiendo varias cosas Debería estudiar Otra cosa que no entiendo Son las canciones metal ¿Por qué? Todas las personas que escuchan metal son hombres Machos Rudo ¿Y por qué? ¿Acaso hay una especie de campo de fuerza Que impide a los no machos a escuchar metal? ¿Por qué esto nunca pasa? ¡Soy una mariposa! Oye, ¿y qué estás escuchando? ¡Ay, o sea! Obviamente estoy escuchando death metal Otra cosa de las canciones Tiene que ver con tu canción favorita Esa canción que te encanta Te alegra Te prende Cuando escuchas esa canción en tu computador Estás como... Me gusta esta canción Normal Tranquilo Relax Pero cuando tu canción la ponen en la radio Y aquí en radio o la que hace Tenemos la última canción de Justin Direction ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Otra cosa con las canciones es saberse la canción Uno generalmente se sabe un par de decenas de canciones Obviamente no te sabes todas las canciones Y hay otras canciones que te las sabes Pero no te las sabes completas Y de la mayoría de las canciones Solo te sabes el coro Tú cantando El verso El coro El verso El coro El coro Otra cosa de las canciones Es que no son gratis Porque obviamente todos nosotros Compramos nuestras canciones Todas bajadas de una forma completamente legal Obvio Pero hay algunos pecadores Que bajan canciones ilegalmente de internet Y han hecho tantas campañas Tantos esfuerzos Para que la gente deje de bajar canciones piratas Pero hasta ahora simplemente no se acaba Si yo quisiera acabar con la piratería Si de verdad quisiera que la gente dejara de bajar canciones ilegalmente Yo haría algo así Hola Mi nombre es Germán Garmendia Y estoy aquí para contarte Que cada vez que bajas una canción ilegalmente de internet Un perrito muere Miles y miles de perritos mueren diariamente por personas como tú No me mates por favor No mates perritos indefensos No bajes música ilegal Y se acaba la piratería Pregunta ¿Cuál es tu canción favorita? La mía es Baby de Justin Digo Soy tan macho de la banda Somos los más rudos del mundo ¿Qué? Es una canción de verdad En fin Y este fue el video de la semana Si te gusto por favor haz clic en el botón me gusta de acá abajo Si es primera vez que ves uno de mis videos Si te gusto no olvides suscribirte No olvides dejar acá abajo un comentario Con una sugerencia de que te gustaría que hablara en el próximo video Y ya se que no he subido video en un montón de tiempo Pero no quiero aburrirlos con mis problemas personales Lo importante es que ya estamos de vuelta No olvides seguirme en mi hermoso Sensual Y musculoso Facebook Facebook.com Slash HolaSoyGerman Y en mi sensualon y bien coqueto Twitter Twitter.com Slash Germancarmendia Y si tienes Instagram Búscame como Germancelo Espero les haya gustado el video de esta semana Les mando un abrazo psicológico Y nos vemos el próximo viernes Cuídense mucho Chau 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 Chau